Me gusta Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Y me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quiérale, quiérale, quiérale Que veste escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sé, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que Lollipop, Lollipop, Lollipop Call my baby Lollipop, tell you why, his kiss is sweeter than an apple pie And when he does a shaky rock and dance, man I haven't got a chance I call him Lollipop, Lollipop, oh Lollipop, 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 oh Lollipop, Lollipop Sweeter than candy on a stick, huckleberry cherry on a lot If you had a choice, be your pick, but Lollipop is mine Lollipop, 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 oh Lollipop, Lollipop, oh Lollipop, oh Lollipop A Lollipop Gracias por ver el video